Dwayne Johnson es ya una de las leyendas del cine de acción desde que el buen Arnold Schwarzenegger le pasara la estafeta para continuar con el legado. Sin embargo, La Roca ha estado pues cayendo en un bache del que quizá ya no pueda salir ni él ni su carrera actoral. Todo esto tiene que ver con el universo DC y francamente no me sorprende que todo lo que tenga que ver con ese universo termine destruido, desahuciado, en el fango más profundo. No seas culero. Todo este embrollo comienza cuando Dwayne tomó las riendas de su película Black Adam, un personaje que francamente es muy interesante, pero pues no es Batman, no es Superman, no es la Mujer Maravilla y básicamente no se encuentra al nivel de la trinidad de DC en cuanto a popularidad. Pero como recordamos, La Roca le hizo promoción como si se tratara de una nueva Avengers Endgame. Miren, mi película es lo mejor que ha pasado en la vida, la preparé durante muchos años o yo desde niño soñaba con ser Black Adam y otras frases muy sentimentales que La Roca lanzaba de vez en cuando en cada entrevista. Y en cada ocasión que tenía, no podía faltar su tan famosa frase que ahora se hizo un meme, la jerarquía de poder en el universo DC está a punto de cambiar. Y más que una frase para los fans, me pareció que era una amenaza para todos los involucrados en las películas de DC. La Roca estaba obsesionado con tener un encontronazo contra Superman, ignorando por completo a Chazan, que se suponía era su verdadero archienemigo. O sea, si quería pelear contra Superman, ¿por qué no eligió ser Brainiang, Lex Luthor, Darkseid o algún otro villano de la galería de Superman? El caso es que como quería cumplir su capricho, el musculoso tipo prohibió cualquier tipo de relación entre Chazan y Black Adam. Esto de acuerdo con un reportaje publicado por el medio The Grab. Todo estaba listo y los fans ya imaginaban, yo incluido, a Zachary Levy interpretando al héroe, y Dwayne Johnson como Black Adam, teniendo una batalla épica y llena de emoción. Sin embargo, esta idea no le gustó para nada a La Roca, pues como niño en feria se puso de necio con que quería su batalla contra el hombre de acero. ¡Quiero mi batalla! The Rock no quiso que Levy apareciera en Black Adam, ni como un cameo. También se detalla la negativa de Johnson para que la Justice Society of America, el equipo de héroes encabezado por Dr. Fate, Pierce Brosnan, tuvieran un cameo en Chazan, Fury of the Gods. Y para dejarlo claro, La Roca quería que el nuevo universo DC girara en torno a Black Adam y a Superman de Henry Cavill, pero finalmente llegaría James Pistolas a la presidencia de DC Studios, anunciando que Black Adam y el Superman de Cavill no estaban contemplados en los planes de su nuevo universo. Igualmente, el director de Chazan 2 confirmó en entrevistas los cameos cancelados de la Justice Society of America, por lo que podemos afirmar que Dwayne Johnson hizo todo para evitar que Black Adam y Chazan se encontraran en el cine. Para mí esto es un completo crimen, es como si prohibieran que Batman y el Joker aparezcan en la misma película. Así de ridículo sonaba Dwayne Johnson. Y ahora Zachary Levy confirma mediante una historia de Instagram acerca del reportaje de The Grub, acerca de las acciones de Dwayne Johnson y cómo afectó las apariciones y conexiones que ya se tenían planeadas entre Black Adam y Chazan. Claro que aunque estas conexiones se hubieran dado, la película de todas formas iba a ser el fracaso en taquilla que es. Porque siendo francos para mí, las películas de superhéroes ya están en una confirmada decadencia. Pero bueno, eso es otro tema para otro video. ¿Y qué nos deja esta noticia? Francamente, que un actor que consigue demasiado poder es capaz de todo para seguir al frente, sin importar por quién pase o qué proyectos tenga que destruir en su camino. Finalmente, La Roca se ha empezado a mostrar como un tirano del cine, queriendo el protagonismo en cada proyecto en el que participa. Salió de broncas en Rápido el Furioso, incluso tenía una cláusula en la que no podía lucir más chaparro que otro actor. O creo que no debía verse débil ante otros actores en escena. Bueno, no recuerdo muy bien, pero era algo muy ridículo. Y ahora se quiso apoderar de DC. Y bueno, ¿cómo habría sido ese DC de Dwayne Johnson? O sea, ya imagino a Black Adam saliendo de protagonista en las películas de Batman, Superman y Mujer Maravilla. O que estas películas iban a tener un subtítulo como de Batman y Black Adam en el universo de la oscuridad. Pero realmente para mí es muy triste hacer este video y ser testigo de la caída de uno de mis héroes del cine de acción favoritos. Y ver cómo su reputación queda por los suelos, a causa de su propio ego, algo que Warner no toleró. Y pues le dieron una patada en el trasero, casi casi diciéndole aquí no eres indispensable ni con tus millones, ni con tu carisma. Y por otro lado, creo que La Roca ha tratado por todos los medios de seguir siendo relevante. Aunque la taquilla de sus películas ya no es la que solía ser. Lo cual me parece algo muy natural en alguien que va viendo su decadencia. Sin embargo, pasar por encima de alguien para que tú sigas siendo relevante no me parece lo más justo. No es lo más sabio de hacer y seguramente tendrá consecuencias. Así que lo que yo empiezo a ver aquí es que esa luz del carisma de Dwayne Johnson, la roca que siempre nos acompañó durante años, se está empezando a apagar. Sin embargo, espero realmente que Dwayne Johnson pueda levantarse con algún buen proyecto. Y pues no nos queda más que desearle lo mejor a La Roca y que pueda aprender de sus errores para no volverlos a cometer. Sin embargo, si sigue en este camino de egocentrismo y de querer imponer a toda costa sus ideas, no va a terminar nada bien para él. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que La Roca ya está en decadencia y que está firmando su sentencia con todo lo que estamos sabiendo actualmente cerca de él? Escríbelo en los comentarios. Recuerda que yo soy Everco y aquí contamos historia.